Uh, 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 uh Maldito el día en que te encontré, eh La hora en la que te miré, eh, eh Entraste a mi vida y ahora no hay salida Me equivoqué, eh, eh Yo no quería y hasta te, eh Por un ratito te guardé, eh, eh Yo no soy adorable, tú eres insoportable, eh, eh, eh Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la toma de mezcal? En mi zapato al caminar Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero En la política y la fe, eh No congeniamos, ya lo sé, eh, eh Yo como carne roja, tú solo comes hojas Y pensé, eh, eh Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la toma de mezcal? En mi zapato al caminar Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad No te soportes la verdad Eres tan vulnerable, tan tierno, tan besable Siempre te amaré